Pues le pusimos así porque, pues quería hacer una canción que dijera te amo, te quiero, pero sin que nunca dijera te amo, te quiero, o sea, entonces, bueno, Penthouse es la historia de todo lo que te gusta, o sea, habla de que me gustan las hamburguesas, este, el helado, Dua Lipa, todo, pero lo que más me gusta en la vida, pues, eres tú, o sea, es como, o sea, en el, si mi vida fuera un edificio, en el Penthouse, estás tú, eso es la canción. Sí, me encanta, yo quiero que me digan todas las canciones de Río Romero. Oye, pero ahora viene mucho desamor, ¿eh? Ahora sí voy a sacar todo el dolor, el rencor y la ira, simplemente el desamor. Hay mucho, mucho desamor. Pues sí. Oye, a ver, cuéntame también, esta, esta canción es de ustedes, ustedes la compusieron. Esta yo, Raúl ahora también ya se está componiendo, en este disco hay una de, de, de Raúl que está muy buena, pero bueno, todas las canciones las hago yo con varios compositores, esta es, esta es con Andy Clay, y este, pero está muy buena, está, está buena. Y justo, está buena, suena bien. Sí, 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 sí. Justo Max le ha ido súper bien promocionando Penthouse, pero dice que ya está a dos días de sacar un nuevo tema, pero de desamor. Imagínate, Max, ¿cómo se llama la canción? Se llama, ojalá te vaya mal. ¡Ah! Imagínate. Ojalá que te vaya mal, Max. Así dice la canción. Ay, no. Es el nuevo tema. Qué malo. Sí, pues es que, fíjate, es una canción que compuse hace 10 años, cuando me partieron. El corazón. El corazón. O sea, que tiene dedicatoria alguna ex. Sí, pues claro. ¡Ay! Pero fíjate, antes me daba como penita decirlo, o sea, antes me daba como, pues sí, pena decir, bueno, pues, me, me, me fue mal, ¿no? Fue, exacto, me partieron la madre o fue un fracaso, ¿no? Pero todo esto se ha vuelto ahora, pues como desamor bendito. O sea, si tú aprendes del desamor, del fracaso, de todo, la teoría es que, bueno, y sí, ¿no? Lo trasciendes y puedes volver a amar más fuerte. Por eso el disco se llama Bendito Desamor. Vienen muchas canciones de desamor. Y ojalá es la primera. Está buena. Está muy buena. Oye, y a las gracias dices, ay, qué bueno que te fuiste, gracias. Sí. Me hiciste un favor. O sea, exacto, es un poquito la temática de muchas canciones, las van a conocer. El disco completo sale hasta septiembre, vienen canciones como Las Cosas que Perdí, La Última Carta, este, pues ojalá. Ojalá. O sea, vienen bien cortavenas. Vienen muy cortavenas, sí, sí, sí. Antes, antes esas canciones se las daba más a Hash o a Yuridia o así. Este, ahora, también, porque en el nuevo disco de Hash vienen cinco mías. Ah, qué padre. Pero ahora sí, Raúl y yo vamos a cantarle al desamor. En sí.